¿Qué es la reunión presencial con Meritzel? Es un grupo muy diverso, hay especialistas en educación especial, hay sociólogos, hay comunicadores, hay gente que trabaja más bien en teorías pedagógicas. Es un grupo en ese sentido muy heterogéneo que nos permitió enfrentar el problema que teníamos como problema, el de la inclusión y la cohesión social, desde perspectivas disciplinarias diferentes, pero manteniendo todos un eje común que es el gran compromiso con la inclusión y la cohesión social. Es decir, estamos todos muy preocupados por el hecho de que estas tecnologías, si bien pueden favorecer la inclusión social, también pueden promover lo contrario, que es mayores niveles de exclusión y de fragmentación. El gran desafío de reducir significativamente o eliminar en última instancia las brechas, que se llama la brecha digital, que se está trasladando del mero acceso a los instrumentos, a los dispositivos tecnológicos, al ámbito de la capacidad de uso de esos dispositivos. Presentamos, en primer lugar, un análisis de las tendencias que hay en este aspecto, tanto en España como en el mundo. Tendencias, que vuelvo a repetir, son paradójicas, porque hay una muy fuerte tendencia a la universalización del acceso a las tecnologías, pero al mismo tiempo se mantienen brechas muy importantes en el uso, en la capacidad de uso, en la posibilidad de que realmente estas tecnologías sean un instrumento para mayor participación, para mayor inclusión social. Entonces, lo que postulamos, en primer lugar, es la necesidad de generar muchos mayores niveles de adhesión a la justicia social. Con la justicia social, con la idea de la inclusión, hay una paradoja. Todo el mundo dice que sí, que está de acuerdo, pero después adherimos a todos los mecanismos que provocan exclusión e injusticia. Entonces, necesitamos profundizar esa adhesión y promover políticas públicas, porque en este sentido el rol del sector público es muy importante, políticas públicas de mediano o largo plazo, que sean elaboradas, diseñadas a través de procesos de concertación, de diálogo, que sean sistémicas, en el sentido de que no, esto no es solo un problema educativo, es un problema social. Esto tiene que ir acompañado a la inclusión digital, con la inclusión social, con la inclusión en el mercado de trabajo, con la inclusión en la ciudadanía, en la participación democrática, es decir, políticas sistémicas que sean evaluadas en sus resultados para que podamos ir modificándolas a medida que avanzamos en su desarrollo. A partir de, insisto, de estas hipótesis, las recomendaciones que el grupo ha elaborado van en primer lugar en la línea de la definición, el diseño de políticas, políticas y en este sentido tienen que ser políticas públicas, es decir, el sector público tiene una gran responsabilidad en cubrir estos déficits, estas vulnerabilidades, en reducir las brechas. Entonces, esas políticas tienen que ser objeto de acuerdos, de consenso, de procesos de diálogo, de concertación entre los diferentes actores sociales, no solo gubernamentales, sino no gubernamentales, las empresas, todas las organizaciones no gubernamentales, las diferentes instituciones que participan en esto. Que otorgan una atención muy especial a los docentes. Los docentes son el factor clave en esta cuestión, porque no es solo dar el instrumento, sino a ver quién lo usa y cómo lo usa. Entonces, el docente es aquí un actor clave. Y también postulamos mucho la necesidad de promover redes, redes que conecten a los diferentes, no que conecten a los iguales, que es lo que sucede espontáneamente. Redes que puedan ser efectivamente instrumentos de conexión, de intercambio. Porque cuando hablamos de cohesión social, no estamos hablando de incorporación a un modelo único. Es cohesión social basada en la diversidad. Cohesión social sabiendo que respeto al otro, que lo conozco y que lo respeto, no que lo ignoro. De manera que ese contacto con el diferente para conocerlo y para respetarlo es fundamental. Y ahí las redes y estas tecnologías pueden ser un gran instrumento de política. Los estadísticos a nivel internacional muestran que efectivamente, desde el punto de vista del acceso, la brecha se está reduciendo. Pero ahora esa brecha se traslada al uso y a la capacidad de uso, a la conectividad, al tipo, digamos, de cómo se pueden usar esos instrumentos en toda su potencialidad. Y esas brechas existen tanto a nivel internacional como dentro de cada uno de los países. Incluso algunas evidencias muestran que la brecha a nivel internacional se puede estar reduciendo, pero empieza a manifestarse con mucha importancia a nivel interno de cada país. Son algunas de las líneas. Luego hay aspectos más específicos que tienen que ver con grupos. El caso de las poblaciones con necesidades educativas especiales necesitan un tratamiento específico. De la misma manera que otros grupos vulnerables, indígenas, mujeres, migrantes. Hay para cada uno de ellos la necesidad de diseñar políticas que las atiendan en su factor de vulnerabilidad. Y esto afecta a un conjunto de poblaciones vulnerables, a las así vulnerables, donde están ahí los sectores que viven en condición de pobreza, mujeres, población indígena, población con necesidades educativas especiales, emigrantes. En fin, un conjunto de poblaciones que muestran mayores niveles de vulnerabilidad y deben ser atendidos en su especificidad, pero también en el marco de la construcción de cohesión. O sea, que no afecta solo a ellos, sino a los que están incluidos. La gran responsabilidad de los que están incluidos es querer incluir al que quedó afuera.